En Chambear, y le agradezco muchísimo esta oportunidad de poder inaugurar este espacio. Agradecer a Estefano esta colaboración generosa, que nos va a permitir atender exactamente a las mamás en esta área de ginecología. Esta área se ha dignificado, es una unidad médica integral, y va a haber un área también de lactancia del sistema municipal del DIF, el cual calculamos que podría atender más de 2 mil poblanas durante este año. Esta área nosotros la recibimos en completo abandono, pero gracias a este donativo que nos han otorgado de HC Salud México, prácticamente de un millón de pesos, y en el cual su representante Estefano es el que fue el conducto y quien concreta también esta posibilidad, y el cual estamos muy agradecidos de voltear a ver al DIF, al gobierno de la ciudad, y en especial a esta área que lo requería. Ustedes verán que ahora será un espacio moderno, limpio, adecuado para atender a las mujeres como se merecen ustedes. Tendrán las consultas un costo de 80 pesos. Este es un área para poder apoyar a las personas más necesitadas. Este gobierno, con acciones concretas, extiende la mano a todas las poblanas y poblanos, y en especial a aquellas que más lo necesitan. Con una consulta de este precio, se va a facilitar el acceso a la salud de todas aquellas mujeres, en especial para prevenir, por ejemplo, el cáncer cervicunterino, que es la tercera causa de muerte de las poblanas en nuestro estado y en nuestro municipio. Por eso invito a todas las mujeres a que se acerquen a esta área para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. Aquí tendrán la doctora... Gracias. 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 Gracias.